Con la pollera yuta las trenzas largas debí pasar Como reina en las carpas en esa tarde del carnaval Ay, no más a mi sello en el guardapatio lo hice rayar Desmonte del caballo, me puse cerca a bosquetear Con el alma en un hilo minera linda te vi bailar Cuando terminó el baile una cerveza te fui a brindar ¿Cómo olvidar de Cerrillos si por tu culpa tengo mujer? Morena cerrillana con alma y vida te cantaré Todos los carnavales para Cerrillos te llevaré Luego siguieron zambas, bailamos juntos sin descansar Entre medio los cuetes y serpentinas del carnaval Hasta que llegó el alba con la baguala del encantar Miércoles de cenizas enharinados nos vio pasar Olvidaste a tu tata para seguirme pa' lo vital Y enancaste mi zaino, luego a mi rancho fuimos a dar ¿Cómo olvidarte Cerrillos si por tu culpa tengo mujer? Morena cerrillana con alma y vida te cantaré Todos los carnavales para Cerrillos te llevaré ¿Cómo olvidarte Cerrillos si por tu culpa tengo mujer?